Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de Cor Ecclesia y tu web radio católica. Hoy vemos como la actividad de enseñar fue para Jesús la misión central de su vida pública. Pero la predicación de Jesús era muy distinta a la de los otros maestros y esto hacía que la gente se extrañara y se admirara. Ciertamente, aunque el Señor no había estudiado, desconcertaba con sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Su estilo de hablar tenía la autoridad de quien se sabe, el Santo de Dios. Precisamente aquella autoridad de su hablar era lo que daba fuerza a su lenguaje. Utilizaba imágenes vivas y concretas, sin silogismos ni definiciones. Palabras e imágenes que extraía de la misma naturaleza cuando no de la Sagrada Escritura. No hay duda de que Jesús era un buen observador, hombre cercano a las situaciones humanas. Al mismo tiempo que le vemos enseñando, también lo contemplamos cerca de las personas, haciéndoles el bien. Con curaciones de enfermedades, expulsando a los demonios. Leía en el libro de la vida de cada día, experiencias que servían después para enseñar. Aunque este material era tan elemental y rudimentario, la palabra del Señor era siempre profunda, inquietante, radicalmente nueva, definitiva. La cosa más grande del hablar de Jesucristo era el compaginar la autoridad divina con la más increíble sencillez humana. Autoridad y sencillez eran posibles en Jesús gracias al conocimiento que tenía del Padre y su relación de amorosa obediencia con Él. Es esta relación con el Padre lo que explica la armonía única entre la grandeza y la humildad. La autoridad de su hablar no se ajustaba a los parámetros humanos. No había competencia ni intereses personales o afán de lucirse. Era una autoridad que se manifestaba tanto en la sublimidad de la palabra o de la acción, como en la humildad y la sencillez. No hubo en sus labios ni la alabanza personal, ni la altivez ni gritos. Mansedumbre, dulzura, comprensión, paz, serenidad, misericordia, verdad, luz, justicia. Fueron el aroma que rodeaba la autoridad de sus enseñanzas. Hermanos y hermanas, aprendamos con Jesús también nosotros, a ser siempre así con los demás, a tener una relación con nuestro Padre Dios, pero también a amar a las personas que viven con nosotros. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.